Tres seres extremos pero muy chandosoides Este carnoso es un ser que monta una bicicletica a 999 millones de kilómetros por hora Su astral movimiento de una llanta es necesario para que el viento limpia su fuertísimo olor a nalga Uno de los seres que no temen al fin del perro existencia es este extremoide chandoso El energúmeno no le importa el corrientoso río muy caudaloso del fin del mundo Y se lanza al éxito inminentemente Los grandes termoparásitos y acústicos climatológicos científicos no comprenden cómo esta sabandija hace estas maniobras muy astrales Lo cierto es que su arriesgado acto demuestra todo el desprecio de su carnosa vida Tres animales comiendo Este delfín es un peludito de apapachable ser que tiene precios modales para recibir deliciosos alimento El molusco recibe muchos pancitos muy ricos para alimentar su dulce estomaguito Este dragoncito procede a devorar deliciosos bocadillos insectoides que le echan a leprosas manos De modo que tiene bastantes víctimas que devorar muy viceros deliciosos minti Los grandes demonios brujos arropateros se sorprenden de la increíble maldad de estos chandosos que echan páticos vivos a estas lagartijitas Lo cierto es que estos parásitos muy aberrates y dolor muy fuerte a nalga Son seres despreciables que se deleitan con la munición de este zancudo